Gracias por ver el video. 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 Y de ese porcentaje de rupturas, únicamente el 5% tiene pérdida de víctima. Ahorita vamos a ver que hay variados escenarios de la ruptura capsular donde hay pérdida de víctima que podemos ver cuando la ruptura de víctima se encaja. ¿Y qué es lo que pasa con la ruptura capsular? Que me va a generar intervenciones tópicas adicionales, más reducciones, más tiempo de medicamentos tópicos, pero la superficie, mayores costos y mayores estrés del paciente y del cirujano y del accidente. Entonces, más o menos, para evitar este estudio, genera más o menos 2.7 a 3 intervenciones más en el paciente, 3.47% más visitas de control y 60 minutos más de quirófano. Entonces, eso corresponde al movimiento de la cirugía en el post quirúrgico. Y el costo del sistema de cirugía en Estados Unidos representa 1.120 dólares adicionales a un paciente de una cirugía normal de catarata. Es decir, unos 4 millones de pesos más en Colombia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es estar atento siempre en el análisis prequirúrgico del paciente. Aquí es donde está el éxito de la cirugía catarata, ni siquiera durante la cirugía. Sino valorando qué va a perder el paciente, el cirujano, el interoperatorio y qué tengo que tener en cuenta en las máquinas y en los instrumentos para poder disminuir los riesgos. Y acá, por ejemplo, en este estudio, justamente traje la tabla, nos indican los factores generales, circulares, interculares, del cirujano, del interoperatorio, del instrumental, que nos pueden predecir una doctora capsular. Entonces, en cuanto a generales, lo que me parece muy importante es el paciente que está desorientado, que lo vemos en consulta, que no está orientado en las espejas. Entonces, uno tiene que decir, bueno, este paciente no me va a soportar una cirugía con anestesia intercameral o con tópica, porque se va a mover o está ansioso, va a ser falsa, entonces se considera una anestesia general. Luego están los pacientes, que son los de casa de todos, que son las órbitas muy prominentes, con unos ógenos tábicos, y los pacientes que van a tener alguna situación que no nos deje ver. Entonces, es un perillo muy grande, los pacientes tienen perillos que hacen el cuerpo y la pupila, entonces ahí más bien pensemos si lo que hacemos es el primer perillo y en unos días hacemos la catarata. Si hay una opacidad corneal central, que no nos permite visualización. Intraoculares, las pupilas pequeñas, los pacientes que no dilatan, entonces eso de programar a un paciente porque lo vista, si tiene una catarata adensa, programado, no hay que dilatar al paciente, hay que aplicar bien la catarata, a veces, cómo está la cápsula posterior en el teléfono quirúrgico, que estamos en los estudios, se proponen el uso de imágenes, de imágenes, de imágenes, para ver esa evaluación, perdón, los pacientes altos, miopes y con mitectomía previa, que son pacientes que profundizan mucho la cámara, hay muchos que se pueden hacer entre la presión de la cámara anterior y el acimiento posterior, y también el riesgo de la rotura capsular posterior, y los pacientes con polares posteriores, que son un capítulo especial. En cuanto al cirujano, pues, está el que tiene su actriz, los nervios que se da residente, y entre otros y los operatorios está sobre todo la red xis pequeña, porque esa red xis pequeña va a aumentar desde el principio el riesgo de la ruptura por el propio capsular, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, inicialmente, algo que me parece interesante es el ministerio de la oftalmología. Este paciente tiene, no sé, una generación más relacionada con la edad, o una retinopatía de diabetes que está recibido a antivirgiedad intravíter. El antivirgiedad intravíter aumenta el riesgo de la ruptura capsular posterior. Entonces, para no, pues, abrumar con muchos datos, porque es un estar quirúrgico, lo que pasa es que el antivirgiedad previo aumenta hasta en 1.37 veces el riesgo de ruptura, y si fue hecho por un cirujano experto, hasta 3 veces. Hay una, y aquí es 6.6, pero es de 1.8%, en otro estudio. Las teorías no son muy claras, pero básicamente dicen que pueden ser dos categorías. Uno es que el cirujano experto no hace la inyección ocultando al nervio, sino que lo hace ocultando a la rápsula, entonces rompe la cápsula con la inyección. Y la segunda teoría es que el antivirgiedad genera un deterioro del antivirgiedad intravítero posterior y es débil en el entrenamiento quirúrgico, sobre todo si se fue en los últimos 3 meses antes de la cirujana catarata. Y ya, pues, desde el 90 está identificada la cápsula posterior, o las faras posteriores, perdón, como un riesgo claro de ruptura capsulada. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicieron en este primer estudio fue que todo depende si la cápsula está intacta, si tiene un defecto, o si está luxado el cristalino por el defecto. Y se ve que los pacientes que tienen una polar con defecto de la cápsula, hasta el 26% se rompen, y en 1.1 los que tienen intacta no se rompen. Entonces, ¿cómo identifico yo que esa cápsula posterior está intacta en una polar posterior? Y vienen unos estudios que proponen el OCT del segmento anterior para definir cómo está la cápsula de las faras posteriores. Y así puede preparar el parávita quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en este estudio lo que hicieron fue una polar posterior, le hicieron un OCT del segmento anterior, y lo clasificaron en 3 grados. Y todo dependía de si la cápsula posterior estaba separada o no de la catarata. Y estaba separada en menos de 50%, más de 50. O si ya había un defecto claro de la cápsula donde el contenido del cristalino se lo usaba por el territorio de cápsula. Entonces, este paciente, pues uno diría, pues indudablemente se va a romper por más que yo tenga felicio. Entonces, hay que estar preparado dentro de la cirugía. Y lo que contaban en este estudio fue que obviamente se rompían menos las gradas 1 que las gradas 2 y las 3 no hubo diferencia entre gradas 2 y 3 y que el valor positivo del OCT-A es bueno por no calcularlo. Pero en este siguiente estudio, donde también lo especificaron como una cápsula intacta o una cápsula decente, se hicieron que el 87.5% de las cápsulas que estaban intactas no se rompían. ¿Cierto? Y calcularon... Me presento aquí la conexión del celular, pero aquí se ve en las imágenes como todos los pacientes, los 5 pacientes que tenían una deficiencia en la cápsula presentaron ruptura en la cirugía. Los 5. Entonces, eso quiere decir para este estudio que el valor predictivo positivo fue de 62.50% y del negativo del 100%. Es decir, si la cápsula está intacta y quitamos el factor del cirujano, no se va a romper la cápsula. Ya, pues, todo beneficio, si hacíamos el diseño posterior entre las polares posteriores, ya habría que hacer, pues, como un estudio. Y acá, pues, aunque no es el objetivo de la charla, les quería mostrar como dos abordajes que proponen para abordar las polares posteriores. No, 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 no. Yo, pues, voy a adelantar como la parte que nos interesa, igual los videos todos van a llegar al punto donde nos interesa. Entonces, por ejemplo, acá, lo que hace el cirujano es que hidroelamina, en todas las cuales, pues, se debe hidroelaminar, no se debe hacer hidrodisección. Se come todo el núcleo, deja el epinúcleo y el epinúcleo lo usa como protección. Y lo que hace este cirujano que abre el epinúcleo es que luego con visco elástico hace el visco-disección del epinúcleo, levanta el epinúcleo y... y ya, pues, queda lista la catarata. Y este segundo cirujano ya me parece una maniobra un poquito más arriesgada y con una tensión sonular que puede ser innecesaria. Y es que después de hacer la cápsula rexis, con el chopper lo que hace es que hace la hidroelamina con el chopper y ahí es el núcleo. Es claro que de pronto es una tensión sonular que puede ser innecesaria. Esa es la forma de evadir la ruptura en los pacientes con puntuales posteriores. En cuanto a la prevención, quiero ver lo más importante para eso es que ve en cuáles son las partes de la cirugía donde se puede romper la cápsula. A lo sumerecen todas, ¿cierto? Pero donde más se rompen es en el último cuadrante en la aspiración de masas y en el pulixado de la cápsula, que nosotros no la hacemos mucho. Pero en otras escuelas hacemos mucho pulixado. Y en los surcos, en la hidrodisección. O sea, desde el primer paso, ya desde el día, podemos romper la cápsula. Entonces, ¿cómo hacemos en la hidrodisección para no romperla? Pues básicamente es evitar hacerla muy enérgica, hacer un pivo constante y es muy importante que cuando hacemos hidrodisección tenemos que reducir en el lado contrario donde hicimos hidrodisección y en el centro del núcleo tenemos que reducir la cápsula. ¿Por qué hay que reducirla? Porque si no la reducimos eso lo que va a generar es un bloqueo cuando sube un bloqueo de la cápsula con el núcleo que está levitando por el aumento de presión eso va a aumentar la presión abajo y va a generar una ruptura de la cápsula posterior. Es un estallido de la cápsula. ¿Qué hay que hacer? Simplemente no hacerlo enérgico, no detenerse. Así no va viendo la onda, no detenerse y continuar con el flujo, reducir cada cosa, cambiar el sistema de disección y es importante cuando hacemos la cápsula o rexis denar un poquito de búsqueda teníamos la cápsula o rexis, nos apoyamos en el ámbito posterior de la inición principal y denando el búsqueda elástico hasta que salga el plato libre de rexis. Es como uno de los tips que le dan a uno en cirugía para igualar un poquito las presiones y que cuando vayas de la disección no haya una ruptura cápsular. Y un tip que nos dio un docente de nosotros de la retina es siempre hidrolaminar en todas las atrapas. ¿Con qué objetivo? Que usted deje siempre el epinúcleo mientras usted está quitando el epinúcleo con la punta de abajo. Con el objetivo de que el epinúcle le funcione como barra de la punta de la cápsula y ya luego retira el epinúcleo. En el tallado es muy importante tener en cuenta la anatomía del cristalino. El cristalino es en el centro anteroposterior más ancho y en la periferia más delgada. Entonces uno cuando empieza generalmente tiende a hacer un surco que va en descenso sin importar la profundidad sin tener en cuenta la anatomía del cristalino y lo que uno debe hacer es esta figura y siempre irse profundizando de a poco. Al principio pues se supone que son dos tercios de la profundidad de la punta del paco pero uno tiene que ir pues como digo esa sensibilidad que hay que hacer siempre estar evaluando la profundidad y el reflejo rojo como va cambiando la medida que va a ser el surco tener en cuenta que la idea no es empujar el núcleo si yo estoy empujando el núcleo con una posición de restante mental el poder del paco el poder proporcional para no hacer delicio celular y lo más importante que siempre nos han dicho es siempre estar viendo usted no está viendo el foco que se mueve al pedal siempre está enfocado a nivel de lo que está haciendo y acá pues no les quiero mostrar todas las imágenes sino que lo que vean como uno debe empezar el surco y el cambio de reflejo que ve el ordinal a medida que transcurren a medida que transcurren las imágenes se va viendo un reflejo rojo que se va haciendo más prominente hasta que yo digo ya aquí llegué de bollaje de la cápsula en los cuadrantes consejo es aspirar siempre que está al frente de la misión principal que no tiene la punta de abajo no tiene que buscar a los lados ni abajo la decisión sino siempre rotar ponerlo al frente y traer eso ir por él meterse en posición 3 traer eso con vacío a la punición de seguridad y en la punición de seguridad es en el plano del IIS flotando ya que usted la hace abajo siempre en un tipo de adelante es un buen consejo poner el subviscolástico por debajo del cuadrante y por encima del cuadrante otro parte de la cápsula posterior y poner el segundo instrumento rotado mejor la punta se va a un número rotado por debajo del último fragmento para evitar que esa cápsula se venga para arriba cuando termine de comerme por el criterio o de emulsificar el último fragmento y en el último siempre bajar la tasa de aspiración y aumentar la altura de la botella con el fin de mantener la cápsula formada el seco formado perdón y no no tener movimientos anteriores de esa cápsula vamos a ver un video entonces miren que el cirujano siempre lo que hace es poner al frente el fragmento ahí está lo está sopeando lo trae con pasivo hacia el centro y en el centro hace una musificación ese es el gesto que debemos hacer para no tener miren que el epinúcleo está protegiendo la cápsula hacia allá vuelve y trae hacia el frente su segmento y lo trae a la mitad le recomiendo la página la página se llama Catalan Touch tiene videos muy buenos para no ver dónde se puede equivocar y conductas que toma en la aspiración de masas está enfocado en el virus una resis aquí leyendo aconseja incluso para todos pero más por los que nos encontramos la información y de siempre tener con que vive porque si usted siempre está viendo la resis en la cápsula anterior se sabe dónde poner la cámara de aspiración para aspirar las masas muchas veces aprendiendo uno se enfoca en la cápsula a una iris y termina o haciendo por encima la cápsula o a la cápsula y hace una iris en el lugar entonces siempre está invocado a aspirar las áreas que tiene al frente y cambiar de mano y volver a las áreas que tiene al frente siempre teniendo el cuerpo de aspiración hacia arriba y usted va por ella la toma la lleva al centro y arriba y ahí empieza cuando ya se está acercando completamente la corteza y usted va a terminar bajo y vacío y espere que se den la contagia con qué objetivo para evitar el surge porque usted se mete vacío del todo hasta que venga y se la toma completa cuando ya no tenga nada en la punta va a subir la cápsula posterior y se puede romperla con ayuda de un instrumento pues con la cánula de irrigación aquí pues usted está haciendo una coaxial una coaxial que la coaxial tiene punta plástica y punta metálica la punta plástica es la que menos riesgo tiene y él miren que siempre va por ella la trae al centro y arriba el objetivo de eso es no generar daño de la cápsula posterior que en este punto se puede romper la cápsula posterior fácilmente vamos a ver unos videos más adelante de los casos de ruptura entonces ya sabemos cómo prevenirlo pero no la rompí cómo no den cuenta que la rompí porque eso también es muy difícil entonces hay que tener cuidado con las pistas ¿por qué? porque si yo no veo la ruptura voy a generar varias cosas una de ellas es que le vamos a la ruptura y un lente que pudo haber sido de una pieza tiene que ser de una lente definida o se va a quedar sin saco y más que cada vez en ese nuevo tiempo quirúrgico una infartación violenta entonces siempre tratar de verla si la veo evito que aumente evito que los rellenitos se vayan por la ruptura y evito pérdida de vítrea que esa pérdida de vítrea está asociada a complicaciones en retina como desgrados en estendimientos posteriores y en macular sedutopáquico por ejemplo acá pues a mí no me parece tan sencillo este estudio de aquí ¿qué es? es cápsula es corteza el vítreo aquí ¿qué hay? se supone que esta es la ruptura ¿cierto? y aquí está aquí se ve la pérdida de tensión de la cápsula que está como como ando olas entonces no es tan posible tener que aprender a identificar la ruptura entonces ¿qué pistas me puede dar la cirugía que rompí la cápsula? que la cámara se estrofondice de manera espontánea o que cambie el diámetro pupilar esas dos pistas son muy importantes para darse cuenta que algo pasó entonces usted dice ¿qué? ¿qué puede pasar? que alguien aparecen un sueldo y hay un reflejo rojo entonces yo aquí estaba a ver aquí de repente hay un reflejo rojo no es normal que usted tiene que estar haciendo fallado y hay un reflejo rojo de la nada incapacidad de rotar el núcleo y eso fue lo que lo que pasó en la que yo rompí desafortunadamente aquí no tengo el video pero yo empecé a rotar el núcleo y el núcleo no me ha rotado y ese núcleo previamente rotado entonces ahí había algo que era el vitrio que estaba evitando que yo pudiera rotar el núcleo que el esculpido con la punta de abajo no esté aspirando está tapada por un vitrio o que haya discoria y acá vamos a ver un video que se llama el signo del chasquido o del rebote pupilar que es cuando hacemos la ruptura desde la dirodisección que es de mayor riesgo de generar una cataracta submarina entonces acá el cirujano está hidrodisecando y van a ver que va a un momento repentino donde el diámetro pupilar va a cambiar y no se deserró eso quiere decir que tuvo un estallido capsular y la capsula atrás está rota lo que hay que hacer ahí y no adelantar es tratar de traer ahí está todo repetido tratar de traer esos reglamentos anteriores ir por un chopper coger el chopper traerlo y usar toda la catarata sobre el plan marines eso será muy fácil o convertirse ¿cierto? no tenemos otras opciones entonces así se pone una residente ahí se pone el instrumentador y ahí se pone el signo humano ¿cierto? el profesor entonces esta es la reacción inicial que tenemos todos cuando rompí la cápsula me estoy viendo una charla que le dicen código B en algunas instituciones que es el código vitreo entonces ¿qué hay que hacer? primero ya tuvimos todos calma todos estuvimos sumánicos nos calmamos y hay que poner el pedal en la irrigación se pone en la irrigación en el pedal no se suelta no se saca ningún instrumento por ahora retira el segundo instrumento no retira la punta de facto pues el puerto lateral mete el disco elástico y llena el saco de disco elástico retira la pieza de la mano y analiza los escenarios ahí no hay afán usted ya avisa me atrasé mínimo una hora más usted le avisa ya afuera a ver lo que hacen y usted ya se va a calmar y va a ver los escenarios que tiene ¿qué escenarios puede tener? puede tener una ruptura con el ámbito intacta puede tener una ruptura con vitreo en cámara anterior puede tener vitreo por las incisiones o y en la gran mayoría de casos va a tener la presión en los arméticos entonces usted ya tiene que decir ¿qué voy a hacer? y para eso vamos a tener en cuenta estos conceptos la viscolabilitación que es levantar los fragmentos desde la cápsula posterior hacia la cámara anterior del segmento anterior la protección del endotelio y evitar tracciones son las tres cosas que tiene usted que tiene en medio y que me abran otro viscolástico aquí ya no hay que hablar de viscolástico aquí se va a gastar más viscolástico entonces el escenario uno usted tiene una ruptura sin pérdida de vitreo y que tenga segmentos retenidos pero si son pocos fragmentos y son aislados yo puedo continuar faco usando de manera constante viscolástico cuando yo uso viscolástico cuando yo pongo viscolástico y pide el delado la punta de faco en aspiración que pide el tres también me la estoy llevando entonces me pongo mi fragmento más viscolástico pues vuelvo y me pongo el otro no hay que ahorrar el muscolástico cualquier objetivo es mantener formada el saco para que no se extienda la ruptura el segundo instrumento lo puedo poner sobre la ruptura para evitar que migren segmentos hacia el cuadrantes de la siguiente posterior y es mentira que el grito no se puede dilatar este me lo dijo el doctor Mediatriz me dijo diría que es mentira que el grito no se puede dilatar porque mucha gente dice no vamos a hacer la ritornía en sesgo porque el grito se dematiza y luego con infusión no es mentira la ritornía se hace siempre de manera bimanual con articaciones con un tractor pero ahorita más adelante lo vemos que hay que hacer te baja el flujo de aspiración baja el vacío baja la botella de infusión y aquí es ir a hacer rasgo más bien para no hacer la rasgo no usar el grito con el pedalar sino irlo y ir emulsivitando ya justo poquito eso que hace eso disminuye la pérdida nuclear y la reducción y el prolapso de la cámara anterior y que la deloides que puede que está intacta con el cambio de presión se rompa entonces toda la familia que a veces un día va a estar más lenta pero si ya sabe que tiene que tener potencia y aquí estimó la técnica que es el lente escapó y esa técnica es simplemente usted va al evitar los segmentos los segmentos que tiene ahí los pone encima de iris le va a poner un lente en surcos lo pone encima de iris y sobre el lente hace la parte eso lo que hace es que le protege pérdidas de segmentos y que el vítreo no se porla hace cámara anterior a ver pues aquí hay un vídeo pues de la técnica del lente escapó voy a adelantarme un poquito donde se hace ahí ya se dio cuenta que hay una ruptura lo que está haciendo es poniendo los fragmentos por encima del iris del plano de iris y una vez tiene todos por encima del plano de iris lo que va a hacer es que va a poner el lente sobre el iris que ahí es donde lo va a hacer miren que tiene lleno de vítreo la incisión se va a hacer ahí pues epitectomía vía paspana pero yo no quiero que vean eso yo quiero que vean es como pone el lente en el plano de iris para proteger como barreras se pone como una cápsula pastillera intacta y ya encima de ese lente hace la fac y ya le debo acomoda lente en surcus y hace rastreo la cirugía más que no se ve aquí hay otra técnica que se llama la doble burbuja entonces que es en el mismo escenario que es lo que hacen ponen inicialmente el viscoelástico a la altura de la ruptura y luego se meten por debajo el viscoelástico y ponen la roja de aire y eso no funciona como doble protección ¿qué hacen? aquí evita que se metan fragmentos y acá reduce la tensión de la diabetes anterior perdón para que no haya salida de aire por la invisión por la ruptura que vende esa sería la técnica de la burbuja y aquí estamos viendo la burbuja pues que se ve permanentemente en el diagnóstico Bueno, entonces yo como ya, listo, ya recomiendo fragmentos, me quedo en el biúcleo, ¿qué tengo que hacer? Lo recomendado es hacerlo siempre con técnica bimanual. Uno lo puede hacer con las zonas de inhalación-aspiración, de hidrógeno-aspiración, o lo que voy a hacer con una cánula de irrigación del detector, ¿cierto? Pero como en este caso no hay pérdida y suponemos que no hemos usado el detector, no la vamos a abrir para hacer aspiración de corteza, entonces lo hacemos con alguien manuales, da mejor control, la idea es poner la aspiración lejos de la ruptura y la irrigación apuntando el saco, para que mantenga formado el saco mientras yo voy por esas cortezas. Y se debe desgarrar siempre el sentido del agujero que tengo atrás, para no ampliar esa ruptura. Y hay una técnica descrita que es la aspiración seca con cánula, pero es muy riesgosa porque usted no tiene nada que le hace muy bien que está formado el saco, entonces usted se mete con una cánula como si fuera la venida del azul de metilé, del azul de metilé, del azul de metilé, y usted con esa se va cayendo los, no es nada más. Me parece muy riesgosa para estar estricta. ¿Qué pasa si hay, no hay pérdida de víctimas, pero tengo casi completo el núcleo? O sea, lo rompí en el principio, hay dos escenarios, yo puedo convertirme o puedo continuar. Me puedo convertir por dos monedas, me puedo convertir por córnea o me puedo convertir por esquema. Entonces ahí está el tema. La convención, por donde lo hago, la fe que nosotros hacemos es un poco distinta, la manera en que uno se convierte, pero digamos que le da uno herramientas para hacerlo. Casi no se recomienda ampliarse por la incisión de córnea. Usted tiene que hacer mínimo 8 milímetros y eso va a generar una astigmatización impresionante y que usted pueda asegurar que usted va a hacer una incisión uniforme en la córnea es muy difícil. Entonces generalmente lo que recomiendan es cierre ese punto de córnea y vaya a hacer la incisión de córnea es cierre. Si es mayor de 4 milímetros, el segmento que tengo se recomienda simplemente pasarse a 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 Entonces acá, 47 va y se mete la visión principal, miren ese boquete que hace en la córnea, es uniforme, el astigmatismo debe ser tremendo y por ahí se mete y hace el afecto. Pues a mí no me parece recomendada, pero se las trae todavía más. Y la otra técnica que es la que estamos formados y afortunadamente por las FEC tenemos más experiencia en el manejo de la esclera. Entonces acá ya se dio cuenta que no podía y va a ser simplemente el esclera. Sí, de la esclera, de la esclera, de la esclera, de la esclera. Pues ahí pues con la esclera va a ser la incisión, se mete el plano corneal. Y aquí de ahí, adelantando para abajo. Ahí se mete la cornea. Y sacó con una... Ellos lo que hacen es que propieden el endotelio, con gusto elástico poniendo el gasto también en saco, y con una asa se traen el fragmento. Bueno, ¿qué pasa si hay pérdida de vitria y tenemos segmentos obtenidos? Que sería el otro cenario. Entonces, antes de todo, toca hacer tritomía contra la cinalona. Uno escucha que no. Eso sí se ve. Eso es simplemente desprender. Es una herramienta de algo que tiene que ir con sus cursos. No se debe poner atención a la cinalona. Siempre. En el medio, sobre el liris y en las emisiones. Empiezo por ahí. Y si le faltó tritomía, ya usted pasa con el detector. Se asegura que no haya. Pero siempre debe descartar que no haya. Sobre el liris. En el centro. Que eso lo va a tener los estados. Se van pegando los fragmentos y las emisiones. Que van a generar las tracciones. Y hay dos. Está el kenalón. Que es on-label. Se diluye en el comando anterior. O está el tritomía, que es on-label. Que es el que no tiene petropanus. ¿Cierto? Igual que los dos, lo puede usar. Y la meta es no extender la ruptura. No generar tracción. Y no aumentar la perdida vitria. Entonces, ¿qué hacer? Ningún fragmento lo persiga. Y el fragmento se fue por debajo de la ruptura. Que ya. Se fue. Después, verán. Después del segmento de... El segmento posterior. ¿Cómo vamos a solucionar? Pero uno lo persiga. Que antes, si hacía esa técnica. Se metían hasta vítreo. Y con visto el ácido. Y con visto levitaban el fragmento. Se metían con el asa. Y buscaban con la herramienta atrás. Y lo traían. Está por allá. Estoy con un curso. Como el. Lo siento. Y muestran los dedos. Y lo puede generar unas tracciones. Impresionante. Y en un consejo. Es siempre. Elevar el núcleo. O los fragmentos. Por encima del saco. O sea. En el panólicos. Para tener. Allá protegido. Y atrás. Y que no se vaya. Siempre hay que desear la punta del detector. Hasta dos milímetros. Por detrás. De la ruptura. Siempre. Desenfóquese. En la ruptura. Y mete la punta del detector. Y. También se puede hacer. La insectomía. Con el detector. ¿Cuál es la diferencia? Usted tiene que saber. Usted. La insectomía. La va a hacer en modo. Corte. Inspiración. Siempre corta. Primero. Respira. Ahorita vamos a ver los parámetros. Pues. Que debe hacer usted. Mientras que no la insectomía. Usted tiene que bajar los cortes. Y aumentar la respiración. Porque si usted la hace con todos los cortes. En cuanto a la insectomía. Va a rebotar. Y va a rebotar. Y va a rebotar. Y va a rebotar. Y va a rebotar ese núcleo. Entonces realmente. Esto no lo va a hacer. No puede expirar. No use la punta de faco. Porque la punta de faco. No rompe. Las tiras de colágeno. Simplemente lo derrite. Las tiras de colágeno. Siguen ahí. Y siguen a tracción. Entonces nunca use la punta de faco. Siempre en modo corte. Expiración. El mayor corte. Que de la máquina. El más alto. Con agua. Que más de. Y un vacío. Posible. Con alta. Aspiración. Aquí hay un consejo. Y es. Salir y entrar. Con el corte apagado. Excepto. Que cuando usted. Corte la emisión. Adelona. Hay inhibiciones. Vítelo. Que ahí. Vítelo. Usted prende. El corte. Y entra. Con la emisión. Porque tiene que. Romper. La emisión. De resto. Entra y salta. Con el corte. Apagado. Para no maltratar. Las inhibiciones. Y avance. Siempre. Con el corte prendido. Cuando usted. Dentro. De la cámara. Y allá. Vítelo. Siempre. Tenga. El corte prendido. Para evitar. Fracciones. De las bandas. La aconsejada. La cánula. De irrigación. Por un lado. Y la cánula. Y el detector. Por el otro. Aquí. Por ejemplo. En Cali. En Foscar. Lo que hacen. Es que cierran. Por un punto. De la principal. Para mantener. La romanticidad. De la cámara. Y que se. Mantenga. Formado. El saco. Y luego. Cuando van a poner. El eje. De la principal. Acá. Estaban haciendo. La aspiración. De masas. Perdón. Y ya. Con la técnica. De manual. Después de. De hacer. La aspiración. De masas. Llegan. De. Están. Revisando. Ah bueno. Esto. Conocido. Que no les he dicho. Siempre. Revisar. Con triángulo. Si hay. Si hay. Unido. Recomiendan. Usar. Emociona. Ahora. Con nuestra. Um, no tienes que usarla únicamente en una sola ocasión. Entonces acá. Ponen la cámara de agregación por un lado. El protetor por el otro. y empiezan a hacer pues la micropenomía vía anterior. Hay otra opción que sería vía PAPS plana, pero si el poniente está bloqueado hay que hacerle hay que, perdón, ponerle subtenomía antes. Bueno, es un poquito más complejo. Bueno, ¿y qué va a hacer con el ente? ¿Qué le pongo? ¿Cómo lo pongo? Pues eso dependerá de la ruptura, de si es central, de si es pequeña, si hay pinto, si no hay vitrio. La idea es hacer una cápsula raíz de tamaño ideal, porque la idea es que si nos pasa esto, podamos abotonar el lente y siempre hay que cerrar la raíz y siempre hay que poner sustura. En esos pacientes siempre se cierra la raíz para que nos mantenga ese saco posterior formado y ponerle sustura, porque es una cirugía que fue más, hubo más maltrato mecánico de las incisiones y se usa siempre sustura. Pues acá, me parece que no sobra, de hecho uno realmente no lo ve y es cómo voy a a montar el lente de tres piezas, porque si le queda mal montado, se le conozco la cirugía mucho. Esto es una imagen de sienta. Estamos viendo la óptica y las ápticas. entonces el cartucho tiene un dibujo, miren acá tiene un dibujo donde está como de ir la primera áptica no es cierto, se lo alcanzaban a ver. Ahí está arriba el dibujo, ahí está, ahí está, ahí está el libro. Entonces se llena el disco elástico y el cartucho se levanta de la áptica inicialmente el lente y luego del centro de la óptica. Y aquí lo importante va a ser que la segunda áptica, perdón, tiene que quedar en un labio que ya van a ver como la cómoda de él, en ese labio porque si no queda ahí la punta del inyector, lo que va a hacer es que va a atrapar la segunda áptica cuando usted inserta el lente y saque la el inductor, se va como usted el lente. Estos lentes tienen que rotarse en el inductor en el cartucho entonces usted siempre tiene que inyectarlo despacio para ver si se puede agigar a la izquierda o a la derecha cuando ingrese. Este pues lo va a meter directamente en saco en su luz, perdón, ahorita vamos a ver que la idea es ponerlo primero sobre iris para tener más de protección. pero eso lo quería ver que mostrarles, perdón, cómo montaban el lente. Y acá la idea es que vean la técnica miren que ahí no se empezaron a ver que el lente venía al revés. la láptica venía al revés entonces él tiene que girar a la izquierda el inyector y miren que montó sobre el iris el láptica y deja esta afuera. ahí hay dos opciones uno puede empezar metiendo esta la que está adentro o simplemente con una pinza uno coge la que está afuera la lleva al centro y la pone para que se metan en sur como se mete pues en fepe y ya quedó el lente pues. Bueno. En el preservatorio tienen mayor riesgo endofalmitis en la cirugía normal se inflaman más hay que abrir al paciente que va a tener miedos ópticas si usted lo advierte ya el paciente sabe y no queda esto como más urbano usted simplemente advierte lo que puede pasar hay que estar muy atento al procedimiento que juega en las primeras 48 horas los pacientes deberían quitarlos al siguiente día y a las 48 horas porque muchas veces no vemos el vitreo o nos da bien acercar el detector al travestro y queda vitreo en el travestro y hacen unas presiones altísimas y pueden perder el visión pues por el glaucoma y no por la cirugía el edad macular es muchísimo más alto todos tienen que ir con ánimos tópicos idealmente todos hasta una puntuación que tiene el riesgo de desmimiento de retina entonces en la primera semana como en la segunda los debe ver siempre el retinólogo para hacerles un fondo de ojo donde se vea bien la periferia mayor tiempo de esteroides ya les dije que siempre habrá la presencia intracular y el mayor riesgo de glaucoma es cuando dejo el presidente de AHA entonces el paciente que va a quedar AHA porque por algún motivo no tenía lente por ejemplo el MA siempre, siempre ponerle tricomugado y quedado porque con seguridad van a hacer aumento de la presión y daño pues del nervio por ese momento la presión y ahora dice la teoría vamos a ver un ejemplo de cada punto donde se puede romper la cápsula vamos a ver exactamente donde la rompen en la hidrodisección entonces ahí va a ser la primera ruptura viene siendo del esquivo pupilar ahí lo vieron una ruptura de la posterior ahí lo que van a hacer es evitar el fragmento vamos a ir al segundo ejemplo perdón lo que quería ver mostrarle era que él dejó la punta de foco en la cámara sacó el segundo y va a poner luz plástica que es la conducta que debemos tener porque puede haber vítreo en la pieza de mano y además si usted saca la pieza de mano que es la que tiene irrigación usted va a hacer cambio de presiones y en adaloides que estaba posiblemente intacta lo que va a decir se va a romper y va a tener más perdida cuando se tiene una ruptura capsular tiene que tener en mente que lo que tiene que hacer es mantener siempre el saco formado y las presiones permanentes o lo más homogéneas en la cámara anterior bueno este siempre es en el esculpido entonces ah bueno es muy bacano porque además esta página generalmente son residentes anónimos y es el docente hablando detrás de lo que está pasando en los horrores entonces aquí él estaba muy contento el residente haciendo el esculpido hasta que llegó a la cápsula ahí llegó a la cápsula ahí se ve la forma de la punta que pasó pasó todo el núcleo y se fue hacia atrás pero él creía que todavía faltaba profundidad y seguía entrando la cápsula y seguía entrando la cápsula venía en descenso y no con la forma que hay que tener en cuenta que tiene la catarata y además sigue haciendo donde tiene hueco él dice que le faltaba y pues ahí pasó y además lo fractura ahí está bueno esta es una ruptura en la fractura ¿cómo será? es interesante que YouTube lo pone con mayor edad ah no creo que me adelanté mucho es acá donde la rompe al principio los instrumentos están muy superficiales entiendo la fractura entonces los mete muy profundo y ahí en ese segundo intento de completarlo enclava el chopper y la rompió entonces ese movimiento esos movimientos súbitos son los que pues nos dan la pista puesto la certeza más bien que ya hay una ruptura de la cápsula posterior en un fragmento son las teorías que iba muy bien tiene una cápsula rexis bien hecha pero miren que dejó adentro la pieza ah bueno ahí se sustituyó por la idea de dejar adentro la punta del pan acá está en la exploración de cuadrantes va por ese cuadrante o por ese minúcle pues hace toda falta se dice enclavó se lo trae a la mitad con vacío y lo va a sorpear y cuando vuelve por el fragmento se supone que ya había pasado miren aquí ahí se fue con ese fragmento ahí se fue ahí está entonces por eso es la idea de dejar el epinúcleo deja el epinúcleo y eso le da un colchón aquí la rompí en un último cuadrante estas son las que dan más impotencia porque usted ya va acabando y y la rompe te acuerdas que aquí lo importante es poner el viscoelástico debajo y encima del fragmento para que levite y sea más fácil controlarlo ahí hay demasiado vacío y demasiada aspiración y ahí se trae la cápsula y la rompió acá miren que no es fácil de ver o sea todavía yo lo tuve que ver muchas veces para saber dónde dónde estaba la ruptura pero dejó la punta del pacco adentro va a meter el viscoelástico con la otra mano entonces es como un mensaje muy importante se te extiende porque se cambia la presión y solito se extendió este que pesaba pues este sí me dio mucho guayado porque ya estaba acabando ya no le quedaba nada se puso de ambicioso y la rompió afortunadamente ya pues esa esa posibilidad que tenía en la cápsula no le quedó le hice la cápsula de otra vez una vez también se puede romper en la irrigación aspiración pues cuando estamos con la técnica manual pues ahí de pronto se confundió un poquito y no sabía cuál era la cápsula ahí estaba ahí va bien hasta ahora y ya ahí no ahí está la cápsula y la rompió miren esta o sea llenando el saco discolástico para poner el lente entonces aquí ya terminó pues como la iba a poner el discolástico para llenar el saco y la rompió el tamaño de la ruptura miren esto un video como de cada punto donde había la ruptura no sé si en mi experiencia quieren decir algo marco muy buena conferencia y lo después lo que dijiste es primero planeación la mediriasis y la pupila pequeña tal vez es de las personas más frecuentes de de complicación múltiple en cirugía entonces esa esa parte de tener una buena mediriasis en el laterno pupilar es importante como paso por paso repasaste pues todos los temas y hay gente mucho que hablar y hay muchas cosas que decir pero yo creo que hiciste un buen muy buen recorrido lo que decía de los parámetros de de vitrectomía es muy importante que sea primero corte después de aspiración porque si no eso o sea terminamos no haciendo una buena vitrectomía y si hay que hacer una muy buena vitrectomía eso es lo que asegura el futuro de ese paciente para convertirse si es mejor hacer una segunda incisión no la primera no ampliar pues el incógnio porque vimos cómo quedan esas esas con y no es por el astigmatismo sino que ese ojo no se va a recuperar bien todas van a ser de mamacular y el AIN y el AIN no solamente problema macular sino que como aumentan el riesgo de infección el AIN está demostrado que disminuye pues el sistema de producción de moco entonces menos posibilidad de endoctamiento por eso el AIN es tan importante en estas cirugías no sé si tengo algo que decir es que no lo mostré ya se lo muestro estaba en este hay varias tablas uno puede buscar pues como las tablas donde dice el poder pero aquí me gustó como lo propone este autor y este dice que cuando llegue hasta 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 9 no hay cambio de 9.5 a 18 resta el .5 de 18 a 27 resta el 1 mayor a 27 y te resta el .5 ¿cierto? pero aquí hay una realidad ¿qué pasa si yo voy a automar el lente? en teoría si usted automa el lente no debe cambiar el poder porque si usted pone si usted automa el lente pues el lente le quiere el saco pues la óptica le quiere cambiar la posición efectiva exacto entonces de hecho es una posición efectiva más estable porque va a quedar ahí amarrada entonces si usted tiene si usted tiene una buena cápsula para obtener el lente no cambia el poder si le va a quedar todo en su áptica y óptica puede utilizar esta tabla de conversión si igual siempre estar preparado con eso lo ideal es siempre pensar cuál es el segundo lente si se necesita un lente de tres piezas cuál es el poder y qué tipo de lente si vas como ganando tiempo en cada cirugía y hablar mucho con el paciente después de la cirugía porque va a necesitar muchas evaluaciones no dejarlo pues nunca suelto no creo que es muy buena igual les cuento les recuerdo que queda grabada la conferencia por si la quieren revisar más adelante un buen día para todos